Asamblea Extraordinaria Virtual de Obispos de Bolivia Del 19 al 21 de agosto de 2020 Bueno, en la última gestión yo creo que podría destacar tres aspectos fundamentales en el área. Uno que tiene que ver con el recorte de presupuesto que ha generado que el año 2019 cerremos con superávit en lugar de déficit. Esto porque en gestiones anteriores Pastoral Social Caritas ha estado ejecutando más gastos que ingresos y esto ha generado una situación muy complicada para la institución. No obstante, una de las principales acciones asumidas en esta última gestión ha sido el recorte de gastos así como la gestión de nuevos proyectos que han permitido nuevamente que el 2019 ya estemos con una situación favorable. Una segunda acción importante creo que tiene que ver con toda la organización interna de la institución. No solamente relacionada con el traslado que hemos tenido para liberar espacio dentro del edificio y hacer que el equipo se integre más, sino también con la organización en cuanto a una planificación estratégica institucional aprobada, contamos con un organigrama ya consensuado con nuestro consejo episcopal. También tenemos procedimientos y manuales que se están desarrollando al interior de la institución todo en el marco del nuevo estatuto de la Pastoral Social Caritas como fundación canónica. Entonces creo que en el ámbito de la organización interna este es un avance muy significativo en la última gestión que acompaña también al desarrollo de un sistema informático contable que es propio de la institución y que está generando pues mayor organización. Y un tercer aspecto tiene que ver con la gestión de sostenibilidad de los actuales proyectos en ejecución para garantizar el personal y garantizar los programas y pastorales que se encuentran al interior de Caritas. Pero también las gestiones de proyectos que se han hecho para obtener ayuda humanitaria en el contexto de la pandemia. No olvidemos que Pastoral Social Caritas desde marzo que ha llegado el COVID a Bolivia a la fecha ha generado más de 2,5 millones de bolivianos en proyectos de ayuda humanitaria que han llegado a toda la población a la cual servimos. Población vulnerable como adultos mayores, migrantes, privados de libertad pueblos y naciones indígenas y como no, también dentro de esta ayuda humanitaria está todas las obras sociales de la iglesia en salud, en orfanatos, en asilos a los cuales también estamos llegando. Creo que estos tres aspectos resumen de manera muy general el accionar de este último año. Adicionalmente a los proyectos que ya comentaba, de ayuda humanitaria que estamos gestionando en el contexto de la pandemia actualmente tenemos todavía la ejecución de un proyecto nacional para adultos mayores para las 17 casas de acogida de adultos mayores de las obras sociales de la iglesia que estamos ejecutando entre este mes y el próximo. Por otro lado, tenemos unas gestiones realizadas también para un apoyo a migrantes hasta diciembre que permita que ellos puedan tener asegurado un alojamiento, alimentación e insumos médicos para sobrellevar la pandemia. Y también estamos pendientes de la ejecución de un proyecto de salud para los hospitales y dispensarios a nivel nacional que tiene nuestra iglesia. Esto estoy hablando adicionalmente a los programas y pastorales que Cáritas tiene en ejecución y que están garantizados hasta finales del año y hasta el próximo año también para ser ejecutados en todas las áreas a las cuales servimos. Este mensaje final está en torno al concepto mismo de lo que implica Pastoral Social Cáritas. Pastoral Social Cáritas, como su nombre lo dice, Cáritas, significa caridad, significa solidaridad. Y creo que independientemente de los conflictos que la pandemia nos ha podido traer en tema de retos y desafíos económicos, sociales, creo que nos ha dejado un mensaje. Y ese mensaje está en relación con lo que el Papa Francisco mencionaba. Es un tiempo de solidaridad. Es un tiempo de extender la mano al otro. Es un tiempo de pensar en la relatividad de las cosas. Cuando a veces creemos que todo se centra en acumular bienes, de repente nos damos cuenta cuán efímero es todo eso cuando lo que vale en verdad es la salud, cuando lo que vale en verdad es la vida. Entonces, Cáritas ha tratado de llevar esta ayuda humanitaria como un mensaje de esperanza a la población a la que servimos. Pero más que llevar la ayuda humanitaria era llevar un mensaje de esperanza, era llevar un mensaje de solidaridad, de que no estamos solos, de que estamos unos para el otro. Y queremos transmitir ese mensaje en este tiempo de pandemia. Por otro lado, este mensaje está en concordancia con nuestro mandato evangélico institucional que es Mateo 25. Mateo 25 nos hace recuerdo día a día la labor que tenemos como Red de Cáritas, como Pastoral Social Cáritas, que es atender al forastero, es visitar al que está privado de libertad, es acudir al enfermo, es realmente llegar a esas personas que nos necesitan y que en este tiempo realmente están buscando una luz de esperanza. Dejar dentro de nuestra institución y dentro de nuestro trabajo siempre presente el mensaje de que la solidaridad es lo que nos debe inspirar día a día a servir. Ese mensaje lo transmito para todos los que me escuchan.